De 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 de... X Oh! Están de vuelta! Chris! Deed y yo hicimos esto para ti! гу Wow! Gracias Rowsy! No es nada! Fue idea de Deed! Ey Rowsy! Te queda pastel? Muero de hambre Espero te guste ¿Qué intentas hacer? ¿A qué te refieres? ¿Crees que vas a agradarme por esto? Yo pensé que tal vez... ¿Cómo sé? ¿Te queda bien? No estoy haciendo esto por ti ¡Guau! Te queda genial Gracias, Ralsei Bueno, iré a saludar al Lancer Quiero asegurarme de que K-Run ha dejado de perseguirle ¡Yo te acompaño! ¡Llevaré las galletas! Parece que intentan dejarme con él a propósito Chris, por favor, hablemos No tengo nada que hablar contigo Solo escúchame, ¿sí? Vamos, piensa ¿Qué puedo hacer para que deje de odiarme? ¿Vas a llevarme contigo? No me arriesgaré a que controles a alguien más Pero no he hecho nada No le hice nada a Ralsei ¿No es eso suficiente para que confíes en mí? No Al menos puedo ir solo Me estás aplastando Lo que sé No te dejes ¿Qué? Para ti Oh, Dios Déjalo ¿Qué rayos? ¿Eh? ¿Qué se supone que haga? Usa la opción Check Dale al botón de actuar Incluso ahora Incluso ahora intentas obligarme a hacer lo que quieras Chris, espera Chris, alto Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios ¿Qué estás? Te he escapado ¿Estás bien? Sí. Toma. Gracias. ¿Qué rayos fue eso? No he visto a un rodín así antes. Yo tampoco. Algo malo sucede. ¿Ah? ¿Susy y Ralsy? ¡Chris! ¡Espera! ¿Eh? ¿Eh? Susy, Ralsy... ¿Eh? Susy, Ralsy... ¿Eh? 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 CC por Antarctica Films Argentina